Música Primero, el grupo de estudio es un grupo que se crea en el 2014 el nombre fue variando el grupo hoy se llama Educación Física, Deporte y Enseñanza es un grupo joven como te digo, está integrado por tres líneas de investigación en su interior una línea se ocupa de indagar la educación física, el deporte y la enseñanza en el sistema educativo en este caso está dirigido por mil personas una segunda línea de investigación que tiene que ver con el deporte y la enseñanza en educación superior Educación Física, Deporte y Enseñanza en Educación Superior y una tercera línea de investigación que tiene que ver con la educación física el deporte y la enseñanza en el territorio Música nos interesa básicamente trabajar vinculado a la enseñanza en situación Música Un primer tema del cual nosotros nos ocupamos es de intentar definir que es enseñanza las definiciones de enseñanza son variadas el instituto por suerte tiene varios enfoques nosotros nos alineamos a la enseñanza como una práctica posible desrealizar la intervención y deseable que esto sea Música 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 Nuestra línea hoy ya está nuestro grupo y nuestra línea es nacional es decir tenemos compañeros y compañeras que se integran en Paisandú y en Maldonado en la sede del Instituto Más Viejas también y nuestra ocupación y preocupación es poder acercarle a los profesores y profesores de Educación Física tanto y en principio lo que están trabajando en la escuela en el liceo en el ámbito del sistema educativo y contraparte devolverle a la formación de las prácticas profesionales de aquí de Licef algunos elementos que mejoren los trabajos y que te puedan permitir comprender lo que hacen saber por qué hacen lo que hacen acompañar en este escenario y dotarlos o darles algún tipo de elemento para ir de a poco siendo más fieles a sus propios hijos es decir haciendo realmente lo que ellos pretenden o quieren hacer y en eso de eso se trata y en el ámbito